Esta palabra viene del libro de Hechos y es Hechos 3 del 1 al 10 y dice así la palabra curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo. Que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea, este hombre estaba ahí pidiendo la limosna. Él no estaba entrando en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Quizás estaba esperando que ellos le fueran a dar una limosna, porque eso era lo que él estaba esperando de todas las personas que estaban entrando en el templo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Muchas veces, nosotros estamos parados en la puerta de ese templo, esperando que Dios nos dé una limosna. Y el Señor le está diciendo en este día, levántate. Levántate y anda. Levántate y anda. Yo soy el que te estoy tomando de la mano. Yo soy el que te estoy tomando de la mano. Levántate y anda. Tus pies van a estar firmes. Tus tobillos van a estar firmes. Vas a estar saltando. Vas a hacer lo mismo que hizo ese hombre cuando tuvo un encuentro con el poder de Dios. El Señor nos está llamando a que entremos en el lugar secreto. El Señor nos está llamando a tener encuentros con Él. Donde no vamos a estar pidiendo más limosna. Pero vamos a tener un encuentro con el Padre. Y ese encuentro nos va a cambiar la vida completamente. De adentro hacia afuera. Eso es lo que Él está buscando. Sacrificio. Sacrificio. Él está trayendo el fuego a los altares. Y nosotros tenemos que ser la leña donde Él deposite ese fuego. Y ese fuego empiece a arder. Y no se apague más nunca. Donde entra el fuego del avivamiento. Dentro de nuestros cuerpos. Dentro de nuestras vidas. Dentro de nuestra familia. Dentro de nuestros corazones. Que llegue a la iglesia. A la casa. A los matrimonios. A los hijos. A los jóvenes. Y más nunca nos suerte. Porque Él es el fuego. Él es ese fuego. Ese fuego que sana. Ese fuego que libera. Ese fuego que edifica. Ese fuego que revive. Ese fuego que levanta. Ese fuego que levanta a los muertos de la tumba. Así mismo como levantó a Lázaro. Así como levantó a ese cojo. De la puerta del templo. Te está diciendo. Levántate. Toma mi mano. Toma mi palabra. Tómala. Y yo te voy a levantar. Y no vas a mendigar más. Porque yo soy tu padre. Yo soy tu fuente. Y a través de ti. A través de mí. A través de mí. Todo lo tienes. Todo lo tienes. Y todo el pueblo lo vio andar. Y alabar a Dios. Y le reconocían. Que era el que se sentaba. A pedir limosna. A la puerta del templo. La hermosa. Y se llenaron de asombro. Y espanto. Por lo que le había sucedido. El tiempo viene. En que muchas personas van a estar empantadas. Espantadas. Porque van a ver el poder de Dios. El poder de Dios cayendo en su pueblo. El poder de Dios haciendo milagros sobrenaturales. Hay portales del cielo abierto. Donde el Señor está trayendo. Cosas sobrenaturales a la tierra. Ojos no han visto. Oído no han oído. Las cosas que vienen del Señor a la tierra. Y tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Búscalo. Búscalo. Entra en el lugar secreto con Él. Escúchalo. Cierra tu boca. Él quiere hablar. Y Él no interrumpe. Escúchalo. Deja que Él hable. Deja que Él hable. Él quiere hablarte al corazón. Él quiere hablarte. Quiere que tú tomes tu mano. Y te levantes. Te levantes. Y no pidas más limosna. Porque Él está trayendo. Su mano santa. Donde nos está levantando completamente a través de Él. Y nos está amarrando con lazos de amor al corazón del Padre. Él es nuestro Padre. Nuestra fuente. Nuestro Salvador. El amor de Dios. La compasión de Dios. La gracia de Dios. Está aquí. Y búscalo con todo tu corazón. Para tener un encuentro con Él. Que más nunca vas a hacer lo mismo. Más nunca. Más nunca. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Que tu presencia. Que esta palabra entre. Así como tu fuego y tu presencia. Tu reino, Señor. Tu gobierno, Padre. En la vida de cada uno de ellos. El sonido de mi voz. Donde sean transformados. Completamente. Cambiados. De adentro hacia afuera. Donde tú te conviertas en la fuerza. En la torre fuerte. Donde ellos no corran a buscar absolutamente más nada. Pero a ti. A ti. A ti, Padre. A ti, Abba. Búscalo. Búscalo con todo tu corazón. Entrégaselo todo. Ríndeselo todo. Ríndeselo todo. No lo pienses. Y hazlo. Y vas a ver las bendiciones de los cielos. En tu vida. En tu vida. Entrégaselo todo a Jesús. Señor, al sonido del chofá. Yo declaro que esta palabra entra. Centrone los corazones, Señor. Y toma posesión. Padre, tú entras tocando. Cambiando. Limpiando. Purificando. Las almas. Los corazones. Los pensamientos, Señor. Las palabras. El caminar. Los oídos. Los ojos. Padre, purificanos. Purificanos con tu fuego santo. Purificanos con tu fuego santo, Señor. Que estemos completamente vestidos de blanco. Corazones puro santo para ti, Señor. Oh, Padre santo. Padre santo. Bendito eres. Jehová de los ejércitos. Bendito eres. Toca los corazones. Sala los corazones. Bendito eres. 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 gracias Señor gracias Shalom Shalom in the name of Jesus deseo en el nombre de Jesús deseo en el nombre de Jesús